...con Sergio Fernández a cargo del cuartel de bomberos, que ha producido un principio de incendio en la vivienda. Sí, fuimos requeridos de Lagos 1444, por un principio de incendio en la parte de hecho de una vivienda que se está haciendo una refacción. Rápidamente, bueno, la misma gente que estaba trabajando acá en el lugar pudo controlar la situación, así que al arribo nuestro nos remitimos a asegurar el lugar donde había comenzado el foco de incendio, pero no pasó a mayores, no hay que lamentar pérdida, más allá del humo que produjo el principio de incendio. ¿El fuego lo lograron apagar los mismos operarios, los mismos trabajadores? Sí, sí, la misma gente actuó con los que tenía a mano, como era poco lograron contenerlo y bueno, lo pudieron controlar. ¿Tuvieron que abrir o hacer algo ahora para chequear o para controlar que no acorra? Sí, se hizo una pequeña fracción en el techo, en una chapa para asegurar que lo que está más abajo, digamos, sería el techo y lo raso, no tuviera, hubiese braza o fuego que pudiera continuar trabajando. Así que bueno. ¿Trabajó una dotación? Una dotación y la colaboración del personal de la cooperativa eléctrica que afectó el corte eléctrico.